Este es el King Remix y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista Uno, dos, tres Y esta comida dedicada para ti Y tu pareja No le cambies No te muevas Y súbele Goza Si esa voz que escuchas que viene desde adentro no es normal sentir Todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete nomás por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuentan, si sientes con un yo derribaremos puertas Mírame tal vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí no dudes, no dudes si te quedas Quizá no es este momento perfecto, no, pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro, yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú Y yo aquí vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Baila corazón, baila que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre cóncavo y convexo Y no sé si tenga nuestras almas sin reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada, un corazón flechado Siempre llega lo mejor que sea estar a tu lado Sí, quizá no es este momento perfecto amor Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú Y yo aquí vivamos el momento Sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Estos días y los cumbiaquís Estos días y los cumbiaquís Que te vienen a cantar aquí Estos días y los cumbiaquís Que te vienen a cantar así Así tú y yo, así cerquita Así tú y yo, así cerquita Baila corazón, baila corazón Aquí vivamos el momento Tú y yo sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo